En 1930 la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces avaló por unanimidad el golpe militar que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. A casi 100 años de aquel infame inicio de una era, hoy en este histórico día 1-F, la sociedad argentina se ha autoconvocado masivamente aquí y a lo largo y ancho de todo el país para decir basta. El pueblo se moviliza porque ha decidido luchar para democratizar la justicia, para terminar con esta élite para unos pocos, con la corporación judicial inamovible y colmada de privilegios. Se moviliza para construir un poder judicial para la gente y no de espaldas a ella, para decirle basta a esta historia de atropellos y prácticas violatorias del Estado de Derecho y de la democracia, ejercidas y legitimadas con su silencio por la Corte. Por ello hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la democratización de la justicia y el fin del lawfare. Decimos que se tiene que ir porque con esta Corte no hay justicia ni hay democracia plena y porque condiciona severamente el sistema político y es obstáculo infranqueable para la democratización del poder judicial que reclaman las mayorías. Esta Corte se tiene que ir porque con ella es imposible modificar este sistema de justicia patriarcal sexista y clasista. Esta Corte se tiene que ir porque conoció perfectamente y permitió la sistemática persecución que diseñaron los servicios de inteligencia y el gobierno macrista para perseguir y encarcelar a trabajadores y trabajadoras. Esta Corte es responsable por acción o por omisión de la salvaje persecución sindical que se vivió a través de intervenciones ilegales a los sindicatos. Esta Corte se tiene que ir porque legitimó que diversos organismos del Estado y fiscales y defensores oficiales coordinaran la persecución a opositores. Se tiene que ir la Corte que integran Rosati, Rosencrantz, Maqueda y Lorenzetti. Exigimos su renuncia porque con esta Corte nunca se va a poder democratizar el poder judicial y mientras no lo logremos tendremos que salir como ahora, a la calle. Nuestra provincia no está exenta de la corrupción del aparato judicial. En el caso de Mendoza, mediante mecanismos nada republicanos por simple mayoría y voto secreto, tanto Cornejo como Suárez han manipulado la conformación de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, actualmente presidida por Dalmiro Garay, ex ministro de Gobierno de Cornejo, a fin de obtener una mayoría automática. Lo hicieron mediante maniobras indebidas como las cuestionadas designaciones de José Valerio, del propio Garay y de Teresa Day. El Gobierno también controla el Ministerio Público Fiscal. Mediante estas maniobras se ha garantizado la persecución a todo el arco opositor. Trabajadores, gremialistas, militantes sociales, ambientalistas y la impunidad del oficialismo local está garantizada. Escandalosos fallos obtenidos en forma fraudulenta en casos de interés político, como el ítem aula, el código contravencional, la revisión técnica obligatoria, el fracking y otros casos similares, compañeros y compañeras. ¿Cuál es la Corte Suprema de Justicia de la Nación que queremos? ¿Cuál es la Corte Suprema de Justicia de la provincia que queremos? ¿Cuál es la Corte que debe venir? Queremos una Corte amplia, una Corte democrática, con integrantes que provengan del pueblo y no de las élites, con integrantes que hayan participado activamente en tareas sociales, que respete la paridad de género, que incluya pueblos originarios y diversidades, que la perspectiva de género sea una política efectiva y no cartón pintado. Queremos una Corte con mirada federal, alejada de la dominación colonial y defensora a ultranza de la soberanía nacional, que haga honor a la reconocida lucha por el respeto a los derechos humanos que caracteriza a nuestro país. Queremos una Corte sin ningún privilegio, subordinada al control soberano del pueblo.